Bien, y hablando un poco de alimentación, recién hablamos con Laura Di Cola, esta chef y escritora que presenta sin desperdicio mañana en librería superior su libro acerca de justamente utilizar todo sobre diferentes alimentos, hablamos sobre uno de los alimentos que mejor prensa tiene en el momento de incorporar buen alimento y buenas proteínas y todo lo que tiene el pescado, ¿no? El pescado. La venta del pescado para todos vuelve a Río Cuarto y en El Andino va a tener su nueva edición. Ahí vas a encontrar, por ejemplo, filet de merluza, rebozado de merluza, cornalitos, vas a encontrar palometa, medallones de merluza, de todo. Marce, ¿ya estás haciendo cola vos? ¿Estás preparado para hacerte una paella para todos tus compañeros de trabajo? Ah, es muy buena, es muy buena opción. ¿Cómo andás, Pauli? Mirá, te digo, ni la lluvia lo para a esto en este momento, esta es la imagen que está ocurriendo en este momento en El Andino, casi una veintena de organizaciones han estado trabajando para este pescado federal, por eso vamos a estar dialogando con Néstor Formiga y con José Odelino. Bueno, gracias por recibirnos, felicitaciones por la iniciativa. Bueno, muchas gracias a ustedes por cubrir la actividad también. Bueno, la posibilidad que no solamente alcanza a 20 organizaciones, sino público en general, Néstor. Sí, hoy miércoles 5 de octubre, mañana 6 de octubre, de 9 a 18 horas, cualquier vecino de Río Cuarto de la zona se puede venir a ver qué hay, que son productos de mar de buena calidad y a precios muy justos. Bueno, ¿cómo nace esta iniciativa, José? La iniciativa nace a partir de, bueno, un grupo de organizaciones que formamos parte, digamos, de un espacio que se llama Trabajadores Organizados y Autogestionados, que venimos juntándonos hace un tiempo para comprar alimentos a precios más baratos, digamos, y poder hacer que el sueldo alcance un poco más. Bueno, dado que la situación está bastante compleja en términos económicos, la mayoría de los trabajadores no estamos alcanzando la canasta básica, que, bueno, fue medida en agosto, dio 120.000 pesos, y, bueno, los promedios de salario están por abajo de ese nivel. Entonces, necesitamos hacer este tipo de actividades que nos permitan, por lo menos, llevar a la mesa de la familia productos de muy buena calidad a un precio mucho más bajo de lo que se puede conseguir en general en el mercado. Bueno, y más allá de estas 20 organizaciones que nombramos, hay público en general que se llega en muy buena forma. Hay mucho público de la ciudad de Río Cuarto que se está acercando, por suerte, al igual que en la vez anterior, muy buena acción, digamos, o sea, la gente ha recibido muy bien la propuesta, digamos, se está acercando desde temprano, hemos tenido una cola, por suerte tenemos media hora de espera nomás, así que va ágil la entrega en esta oportunidad. La vez anterior fue un poco más lento, así que eso también está bueno. Hicimos una fila de gazebos para cubrir de la lluvia a quienes esperan. Bueno, hasta las 18, ¿dónde se van a estar? ¿18.30? Hasta las 18, 18.30, así vamos a estar hoy, y mañana igual, de 9, 18 horas, acá en la herradura del Andino. Bueno, ¿y qué evaluación han hecho hasta acá? Son experiencias que se vienen repitiendo, pero cada vez se van volviendo más masivas. Es un camino de aprendizaje, empezamos hace 3 o 4 meses, empezamos con bolsones de frutas y verduras, y después vino en julio el tema del pescado, que lo organizamos, tuvimos algunos inconvenientes, pero ahora me parece que mejoramos mucho y va a haber mucho más. La idea es también que haya ferias así de oferta a precios justos, como hay en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, que todas las semanas hay distintas ferias que hacen que la gente compre alimentos de calidad y más barato. Pablo, y como para comentar a la gente, por ejemplo, filé de merluza sin piel, 750 pesos el kilo, sensiblemente más barato que en cualquier pescadería, rebozado de merluza con formitas, 700 pesos el kilo, merluza HGT, ah, bien, sin cabezas y sin cola, es a 600 pesos el kilo, medallones de merluza precocidos, 650 pesos el kilo, palometa a 750 pesos el kilo, algunas ofertas que tienen que ver con el tubo de calamar, rabas, 2.000 pesos el kilo, y cornalitos, tan rico, para una picada los cornalitos, para la picada, 900 pesos el kilo. La oferta, lo que vemos mucho, digamos que también viene mucha gente, y se lleva bastante, ¿no?, aprovechando los precios. Sí, sí, hay gente que se está llevando de a 4, 5 kilos, algunos más, podemos vender también por caja cerrada, pero las familias grandes que tienen por ahí la necesidad de, son muchos y quieren comprar bastante cantidad, les podemos también ofrecer esa posibilidad, y bueno, sí, la gente está obviamente aprovechando estos precios y esta actividad, digamos, que es para el beneficio de la economía familiar de todos los vecinos de Río Cuarto. ¿Pienso en frutas? ¿Pasa tema pescado? ¿Se piensa en carnes también? Y está la posibilidad dando vuelta, pero bueno, por ahora vamos a seguir con esta actividad del pescado, que es por lo que tenemos, digamos, bastante organizado. Bien. Pauli, para que te des una idea, está en este momento los camiones sobre una de las calles laterales y está llegando a la esquina del cruce, de los bulevares. Es decir, tenemos una cola de 25, 30 metros en este momento, y hasta las 18.30 seguramente va a estar así porque evidentemente son precios muy populares que permiten no solamente a esta veintena de organizaciones que veníamos nombrando, sino también a Río Cuarto en general, dice aquí, por la soberanía marítima de la Argentina bicontinental, la Argentina cuenta con un litoral marítimo de 4.725 kilómetros de longitud, que se suman a las 11.325 de las costas de Antártida, Argentina, Islas Australes, su zona económica exclusiva alberga pesquerías comerciales, cuencas hidrocarburíferas, yacimientos minerales de gran relevancia económica. Asimismo, el mar Patagónico es una importante fuente potencial de energía marítima y la referencia a las 250.000 familias que viven en la pesca del mar argentino. Bueno, aquí también es una forma de ayudar a toda esa industria de parte de estas veintena de organizaciones. Muy bien, Marce. Muchas gracias y gracias a Néstor Formía y José Badelino también, parte de la Organización del Pescado Popular, que estamos viendo ahí con esa cola de espera, aproximadamente media hora para acceder a combos interesantes a precios populares. Muchas gracias, hasta luego. Abrazo grande, muchas gracias.